Sobre la avenida López Mateos, a 100 metros del paso a desnivel, ubicado sobre avenida Inglaterra, un indigente de la tercera edad fue atropellado. El percance se registró en las inmediaciones con la colonia Jardines de los Arcos, en Guadalajara, justo a un costado del motel Picasso, ubicado en la avenida López Mateos, en dirección de norte a sur. Policías viales fueron notificados del suceso cerca de las 4 de la mañana y a su llegada decidieron acordonar y solicitar para médicos de Cruz Verde porque no podían determinar si el afectado seguía con vida o no. Al aproximarse los socorristas, se percataron para su sorpresa que el herido todavía respiraba. Lograron estabilizar sus signos vitales para llevarlo de manera inmediata al cubículo de shock del hospital más cercano. El varón de aparente, 60 años de edad, presentaba un fuerte trauma en la cabeza con exposición de masa encefálica, heridas en tórax y la posible pérdida de un ojo. Hasta el corte informativo de esta noticia sabemos que se debate entre la vida y la muerte en una sala de urgencias. En el lugar no se localizó ninguna persona que pudiera referir sobre el paradero del responsable de arrollar al sujeto en situación de calle o del tipo del vehículo en donde viajaba. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.